Cuando vivimos en el Espíritu, nos unimos como un solo pueblo, para llevar un agradecimiento y exaltación a nuestro Padre. De esta forma, la gloria no la tiene un hombre, solamente un gran maestro, a quien rendimos nuestra adoración, quien generación tras generación se ha manifestado entre su pueblo. Una nueva generación, cargada del poder celestial y divino, se presenta... GP4 Jesus, te doy mi agradecimiento, tú eres mi motivación, con mi agradecimiento restaurando mi generación. GP4 Jesus